Tengo en la nevera un pastillo de merenguera, ese que tanto te gusta, ¿eh? Ah, soñalena, pero de verdad no tengo hambre. Solamente vine a buscar una ropa y a ver a Pandora. Ay, pero viniste en mal momento, porque ella le volvió a dar la tocoquera esa que le da y le mandaron una cantidad de calmantes como para dormir un caballo, más o menos. ¿Pandora? ¿Pero por qué? ¿Qué le dio esta vez? Bueno, es que la policía vino averiguando un asesinato que iba en la pensión de Sassá y entonces se llevaron a Roque y a la señora Olimpia. Y bueno, su hermana se puso mal. El médico dijo que se estaba volviendo como loca. ¿Sabes lo que voy a hacer? Yo voy a volver a unir a mi familia. Y eso incluye a Valentina. Y eso incluye a Aquiles. Así que aunque a mi papá no le guste, lo va a tener que aceptar. Porque Aquiles va a volver a la casa con nosotros. ¿Pues eso de que a mi mamá se la llevaron presa? Lo que pasa es que mataron a una señora en casa de Sassá y la policía se la llevó para investigarla. Y dime qué fue lo que te pasó a ti para que llegaras a este estado. Ya no la soporto, Aquiles. No la soporto, mamá. Es un monstruo. Es lo peor que te puedes imaginar. ¿Por qué tú dices eso? ¿Qué fue lo que descubriste de ella? Una cosa horrible, Aquiles. Yo conocía a la verdadera Olimpia Mercuri. Ella nos engañó a todos, hermano. Nuestra madre no es más que una cualquiera. Ya, yo tengo mentira, chico. Entonces, ¿es verdad lo que se dice por ahí de que a tu hermano no le gustan las mujeres? Mira, yo lo sé, pana. Oye, aparte, no tuve tiempo de hablar con él cuando se fue a la casa. Pero bueno, chico, ¿es que tienes alguna duda? ¿Ah? Pana, ¿tú no crees que todo esto sea más que un simple chisme? No sé, Alejandro. Lo que pasa es que eso es lo que menos me importa en este momento. Todo lo que yo quisiera, tener a Aquiles delante de mí y poderle decir que yo estoy con él, que yo soy su hermano, que él puede contar conmigo para lo que sea. No es así, mi amor. Yo la vi, yo la vi, era ella. Bueno, ya cálmate, por favor. Yo estoy contigo, no va a pasar nada, ¿sí? Yo siempre, siempre le estuve desconfianza de que éramos niños. Yo sabía que ella era el único mal de esta familia. Bueno, eso sí es verdad. Nunca le hablaba y siempre corrías cada vez que ella estaba cerca. Pero todo eso fue después de la muerte del tío Luis Felipe. Mi tío. Mi tío, pobrecito. Él también lo sabía y no tenía la culpa de nada. Pero yo sí. Yo tengo la culpa de que mi tío Luis Felipe esté muerto, Aquiles. ¿Qué estás diciendo, por favor? Olvida lo que viste y sea lo que sea. ¡No puedo, Aquiles! ¡No puedo! Porque ella va a acabar con esta familia. Ella nos va a destruir, nos va a huir. Claro que no. Eso no va a ser así. Te lo juro que no va a pasar nada, ¿sí? Ven acá. No tengo. Cada día está peor. Ahora sí creo que la estamos perdiendo. Dale, pues, dale. Cuidado, gorda, que no le hable. ¡Ay! ¡Ay, papá Jordi! ¡Sabí otro número! Mira quién viene a ella. Mi chupetita de ajo con su hermanito. ¡Ay, ¿para dónde irá Aquiles con esa maleta? Voy a salir adelante como pueda, Pandora. No te preocupes por mí, ¿sí? ¿Y esa maleta, Aquiles? ¿Tú para dónde vas? ¿Y por qué la Fabiola armó un tremendo escándalo? Uy, esa sí te la hizo, mi pana. ¿Qué fue lo que te dijo esa chama para que tus puras estén botados con un pro viejo, ah? Bueno, eso no importa ahora. Ahora lo que quiero es irme antes de que ellos lleguen y vuelvan a echar. Ay, no, Aquiles, a mí me parte el alma verte así, yéndote, sin rumbo, tan solito, de verdad. Ay, me está partiendo el corazón. No puedes hacer nada por mí, gordita. Tú tienes demasiados rollos como para echarte otro encima. Aquiles, yo voy a estar bien, ¿sí? Yo voy a extrañarlo mucho. Eres mi único apoyo. Ay, tranquila, Pandora. Tranquila, mira. Él se está yendo de la casa, pero no de tu vida. Él siempre va a estar contigo. Tú siempre vas a poder contar con él. Y conmigo también, ¿sí? Porque yo nunca te voy a dejar solita. Bueno, ya, ya cálmate. Ay, mi pobre muchacho Aquiles. Es que me parte el corazón verlo así, tan lejos de su casa. Sí, a mí también me da pena, pero yo creo que es lo mejor que le podía pasar. Pero, ¿cómo puedes decir eso? No ves lo mal que se ve. Seguro que lleva días sin comer bien. Ay, no se preocupe tanto, doña Elena, que él no es ningún gafo y él va a salir adelante. Ay, es que yo sabía que apenas se dieran cuenta que él es medio raro, le iban a amargar la vida. Que es medio raro, ni que nada. Nifa, no quiero escucharte ni una sola palabra más sobre ese tema. Mi niño Aquiles siempre fue un muchacho muy correcto. Sí, pero es que eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que... Ay, termina de pelar esas papas ya, que el guiso está a punto. Yo me voy a la despensa a buscar lo que me hace falta. No puedo. Es que no hay peor sordo que el que no quiere parar la oreja. Además, yo no estaba hablando mal de muchachos. Epa, Nifa, te tienen tan loca que ya estás hablando sola. ¡Ay, no, Nifa! Nifa, tenía tantas ganas de verte. No sabes la falta que me hiciste. Ay, tú no sabes, gorda, todos los chismes que te tengo. Estaba esperando que llegara el domingo para salir y echarte una visita. ¿Y que vienes a quedarte acá? No, niña, nada de eso. ¿Qué va? Yo vine a escondida solamente, tú sabes, para saber de la gente que quiero. Me enteré de lo que le pasó a Pandora y me acabo de enterar también que aquí ya lo botaron de la casa, que fue lo que pasó. Ay, gorda, eso fue un problemón. Es que, bueno, resulta que ya se descubrió que aquí les es medio, medio raro. Aquí les es raro, pero raro cómo. Ay, raro, ¿cómo va a ser? Bueno, del otro lado, pato, parcha. O sea, ¿qué? ¿Aquiles es un sexo? ¿Aló, ninfa? Sí, Valentina, soy yo. Pero, ¿hasta cuánto vas a estar metida allí? Bueno, el tiempo que sea necesario. Escúchame, mira, quiero que agarres un poquito de aceite de oliva y me lo calientes y me lo subas rapidito para acá para el cuarto del tío Segundo, ¿ok? Sí, allá voy, pero apúrate. Mira que acaban de llegar los señores. Y Orestes también. ¿Qué dices? ¿Que Orestes está aquí? Me está devolviendo el aliento, mija, porque esa pierna me estaba matando ya. No ves nada, tío. Ya verá cómo se va a poner mucho mejor. Ninfa, tú estás poniendo atención, ¿no? Porque yo quiero que estos mensajes se los des todos los días. Ay, yo lo siento, Valentina, pero el general tiene que autorizarme. ¿Por qué no le gusta que uno lo toque ni para remedio? No digas pasuatada, muchacha. Ponle atención a lo que dice Valentina. Bueno, listo, señor. Ay, yo me tengo que ir, tío. Me hace el favor y se me cuida muchísimo, ¿oyó? Sí. Y tú, vuelve a tu casa. Esta es tu casa, hija. Es lo mejor para ti. Ay, tío, pero es que en casa de mi tía Sosa yo tengo la paz que de verdad necesito. Cuídese. Ninfa, ayúdame a salir por las escaleras de servicio porque no quiero que nadie me vea, ¿oíste? Ay, corta, apúrate que te van a descubrir. Oye, oye, me llamas y me cuentas, ¿oíste? Si no te pasas el domingo por la pensión, aquí te noté el teléfono en la dirección. ¿Va, ok? Bueno, pero termina de irte, que sí. Ah, me tiré muy bien. Oye, no te olvides de los masajes de un segundo, ¿oíste? Con aceite de oliva calentico, ¿ok? Sí, que tiene que ser hacia arriba por la circulación. Sí, sí. Sí. Ay, me despido, doña Elena, por favor. Ninfa, ¿qué es eso de que aquí desvuelve a la casa y nadie fue capaz de ya...? Volviste, gorda. ¡Oreste! Regresaste a la casa. Yo te dije, Valentina, que te pusieron las pilas o te iban a descubrir. No tienes por qué explicarme nada. Yo entiendo. De verdad, de venir a tu casa. No, Oreste, yo no vine para quedarme. ¿Cómo? Que vino de visita y ya se va. Así que chao, pescado. No, 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 ya va un segundo, un segundo. Ninfa, que la única que se va eres tú, por favor. Ay, pero lo que pasa es que... Ninfa, necesito hablar con mi prima solas. Ay, ¿qué pasa? Por este es...